¿Ustedes sabían que Pabón me hablaba hace mucho? A ver si lo tengo nuevo. ¡Bien! ¡Tenemos buen chisme, eh! ¡Tenemos el número uno! ¡Ay, no sé! ¡Ah, no! ¡No! ¡Esto es tremendo, eh! ¿Qué dice? Hermosa que sos. No sé si juega, pero en el Instagram de EVE juega. En el Instagram de EVE juega. No, juegas un montón igual. Escuchame, agarrá. O agarrá, ya está. Cerca, es lo más cerca de primera que va a estar. Bueno, contá la historia, entonces. Contemos, contemos. Cuento la historia, cuento la historia sin decir el nombre. Franco. Franco. Franco me hablaba y me hablaba y me hablaba. Chicos, me hablaba, me agregó primero en Instagram, después en Facebook. Me hablaba por todos lados del chabón. Y el chabón me seguía hablando. Cada vez que venía a Mendoza me hablaba y me hablaba y me hablaba. Por ahí no le respondía. Me pide mi número de teléfono, le paso el número de teléfono. No sé por qué. ¡Ay, qué distraída! No, 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 sí sé por qué. Me llamaba cada vez que no le respondía, chicos. De verdad, cada vez que no le respondía por Instagram, me llamaba a los cinco minutos por teléfono. Era insoportable. El flaco, de novio, casado con una hija. Ahí nunca picamos ahí, muy insistidor, muy pesado. Tiene un nombre muy parecido a otro jugador que pasó por la lepra también. Ah, yo digo una chiquito. No, el chiquito. Mire, estuvo con el chiquito. ¿Por qué no se puede decir? No, no, no. No, no estuve. No estuve, no estuve, no estuve, no estuve. El que vos decís es lauti. Pero es sin kikipo, es sin kikipo. Ese. No, no, ese era chiquito. Lo acabas de decir. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!